El Salud Monir dividido lo había tocado Nico Williams El que va a controlar es Julián Araujo La acción, la delicatessen del jugador de las palmas Se escurre Nico y hay falta Falta en ataque de Julián Araujo Sobre Javi Muñoz Araujo Va a poner el centro Balón pasado, segundo, Polón Ha llegado Gorka Gruceta Nico ha sacado Julián Araujo ha despejado Las palmas Muy bien el atleti, el pase de Juli era bueno No importa el balón, se la lleva a las palmas Ahora sí a la segunda Era Viñat Praus, el que cortó ese balón El balón hacia la banda derecha Quiere correr Julián Araujo llegando hasta la línea de fondo A ver, Williams es Mika Mármol Primer palo ha despejado Julián Araujo Es espectacular como todo el resto De la defensa Centro de Marcos, el pase que había sido de Ruiz de Galarreta Nico Williams votando hasta dos veces dentro del área de las palmas Chichi, el recorte es hacia adentro El centro pasado Gruceta Gol, 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 gol ¡Gol! Como lo celebraba Ernesto Valverde Y sobre todo Guruceta Lleva 11 goles Se cambió Nico Williams El balón hacia la izquierda Qué descarga antes de Guruceta Pero esta vez no estuvo Raúl Coco Julián Araujo Hacia Valle Nunca ha perdido Así que vamos a ver qué pasa hoy Tato interesante ese Gaiska Porque habla de la solidez, ¿no? Sí Pues le cuesta un poco más El recorte El Munir en defensa para recuperar el balón Araujo Campaña Araujo Ha jugado tanto balón con los pies Valle Sí Ahora acabamos de ver incluso Obviamente pues Eso no quita para que otros equipos le quieran, ¿no? Obviamente Habrá que negociar por él Porque como bien Esa alarma, Gaiska Sí, la verdad que sí La verdad que con el estado de forma Lo toque Oscar de Marcos Quiere aumentar las palmas El nivel de Tiene la leche que te cojan, ¿no? Pero bueno Es el riesgo que va a asumir Y seguramente Gracias a una parte Se jugará más en campo En campo contrario Araujo Sobre Javi Muñoz Otra vez Araujo Julián Araujo De izquierda a derecha Sobre Marvin El centro Se la queda Marvin Retrasa Hacia Araujo Le va a apretar Nico Williams El bote Le ha podido jugar una mala pasada Araujo Se rehace Absolutamente todo lo que huele a gasolina Está aquí en Dazón Araujo Siguieron la pasada semana Araujo Marvin Bueno Cómo se apoya Niñaki William Segundo palo Ha despejado Julián Araujo Ruiz de Galarreta De nuevo hacia el área Control de Groseto El remate de En el área Y cuatro rojiblancos El centro de Unai Gómez Vivian Gol 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 Berenguer Quería que fuera El primer balón Que tocaba Alex Berenguer Para controlar la orquesta Es Araujo Balón largo De Unai Simón No puede llegar Julián Araujo Controlando el balón Y cediéndolo atrás Te notas algo muscular Rápidamente Te das cuenta De que Arriba Y se ha notado rápidamente Pues No 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 muy buenas sensaciones De los partidos fuera de casa Viene Araujo Viene por la banda derecha Ataca Las Palmas Se quiere meter en el partido Lecuer retrasa Para El señorita Zoni Ballerra Que en domingo No ganaba Desde noviembre En liga Se retira Araujo Y se retira también Munir O'Hadar Bueno La mano Sea It's James Ward Prowse And Calvin Phyllis The two who make way Come on Edson Alvarez Is also on Calvin Phillips And James Ward Prowse The two Who've Kudas Kudas Out by Brownhill Kudas Antonio's flick Not working For West Ham Suggestion of a handball Maybe By Fofana Darren England Has let it go It's Fofana Brilliant skills At the way through To O'Shea Shot from Brownhill With Phillips And Ward Prowse Off at the interval James Tramp With the injury To Maxime Estiv Fofana 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 Eventually losing out Alvarez Over Alvarez No Fofana Fofana Doing well Fofana Great recovery By Edson Alvarez Again got away From him But he comes over Gets on the right Side of the ball And makes Alvarez With the header And again Determined to be First to the ball Alvarez Make his move And over the top From Alvarez Who got his first For West Ham In the Premier League At Everton Oh the ball Was on again Antonio Made a run In the channel Fofana Comes short But so far Look Picked up two Cautions at Villa Park Grano Has left the ball Behind Paqueta Alvarez Mavropanos Will they benefit From that let off Put the ball In the net Fofana Pettino An exhilarating Finale At the London Stadium Burnley out On their feet Given a brilliant Start by David Fofana Fofana Nat